ok chicos vamos a ver algo que se llama solución óptima y puntos extremos ok y es en base a lo que vimos la clase anterior la clase anterior habíamos visto restricciones rectas y cómo se forman las áreas de influencia verdad sí entonces cuando nosotros hablamos de esto nosotros nos vamos a referir exclusivamente a nuestros in ecuaciones no es cierto voy a cambiar de cámara y vamos a comenzar a trabajar ok i see the sky is in blue what a wonderful world listo ahí estoy muy bien ahora sí comenzamos mis queridos chicos entonces habíamos visto no cierto de las inequaciones y las restricciones y todo y habíamos visto que x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 y alguna y dos ecuaciones que nos daban un gráfico no es cierto voy a hacer aquí un pequeño gráfico a manera de recuerdo no es cierto y si el uno pintaba para abajo y el otro pintaba para abajo la zona de influencia se encontraba aquí etcétera etcétera pero faltó algo faltó el para qué ok y el para qué les voy a explicar en este momento ok muy bien les decía que entonces tenemos dos restricciones vamos a aumentar una menos 0,5 x más que menor o igual que 20 y 1,5 x más y menor o igual que 50 ok ahora qué es esto chicos esto ya habíamos visto son mis restricciones para generar el gráfico no es cierto pero el gráfico a qué se refiere yo les había dicho que hay varias situaciones y esto ya lo hemos visto a breves rasgos en números complejos ok cuando dice por ejemplo que el costo o digamos la utilidad pongamos el costo ya para poner la letra c el costo no es cierto viene dado por la figura o por la fórmula 200 x 70 yen y aquí se pone máximo o mínimo dependiendo lo que nosotros queramos este calcular en este caso yo puse máximo en este caso c max el costo máximo es 200 x más 70 y ok muy bien entonces ya hemos agregado ahora una función función a nuestro ejercicio sí ya hemos agregado mis queridos chicos repito una función a nuestro ejercicio ok entonces qué es lo que vamos a hacer chicos con este con este ejercicio es lo mismo que hemos hecho hasta el día de hoy durante toda la semana anterior hemos trabajado en esta situación ok vamos a ver qué es lo que sucede chicos qué es lo que hacemos nosotros qué es lo primero que haría usted señorita jacome lo que es lo que es lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo maldición disculpe yo no estuve en la clase anterior ok entonces atienda muy bien ok señorita flores que sólo se le ve un ojo y ahora no se le escucha nada está fónica no creo que le vale el micrófono ok se salvó de un cero vamos con el siguiente danielita paredes qué es lo que hicimos la clase anterior perfecto se sacan los valores de 0 tanto de x como de que perfecto se sacan los valores de 0 no cierto entonces esta va a ser mi primera y está mi segunda ecuación se sacan los valores de 0 en x y y en este caso para la primera cuando x es 0 y cuando y es cierto vamos con el primero entonces cuando x es 0 reemplazo aquí 0 por 0.5 me da 0 me queda que y es menor o igual a 20 no es cierto y menor o igual a 20 entonces la respuesta aquí es 20 ahora qué pasa cuando y es 0 cuando y es 0 me queda 0 y me queda menos 0.5x y aquí tengo que escribir para que ustedes se den cuenta menos 0.5x menor o igual a 20 no es cierto como aquí está negativo recuerden esto importante ya les había enseñado se multiplica por menos 1 ok y al multiplicar por menos 1 voy a multiplicar aquí y al multiplicar por menos 1 todo va a cambiar de signo arriba 0.5x esto también va a cambiar de signo y va a quedar menos 20 ok sí cambio de signo este cambio de lado de orientación el menor que a mayor que y el 20 también se hizo negativo de paso acá x menor o igual a 20 dividido por 0.5 me da en total menos 40 entonces tengo menos 40 ok qué hago entonces a continuación bueno podría ahorita graficarle pero mejor voy a hacer el otro de estos acá para obtener los valores ok x y y 0 y 0 ¿no? muy bien ahora para el segundo ¿no? cx se va a esto y me queda y menor o igual a 50 entonces aquí la respuesta es 50 porque me queda y menor o igual a 50 ¿sí? ¿por qué? porque cuando x vale 0 0 por 1.5 se hace 0 y solo me queda esto cuando y se hace 0 en cambio se elimina esta y me queda 1.5x menor o igual a 50 ok 1.5x menor o igual a 50 y 50 dividido voy a ponerle acá para que mire 1.5x menor o igual a 50 ahora este pasa a dividir x menor o igual a 50 para 1.5 ¿cuánto es 50 dividido para 1.5? es fácil es 33.3 ok 33,3 profe pero solo daban números enteros en este caso no así que vamos a seguir trabajando de esta manera ok muy bien ahora vamos a graficar mis queridos chicos y vamos a ver que es lo que sucede en nuestros queridísimos gráficos ok muy bien I see the sky is a blue bueno ¿qué vamos a hacer? tengo 40 tengo 50 voy a hacer de 2 en 2 cada 2 va cada 1 va al 5 así ok 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 no ok 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 Muy bien, ahí tengo yo mi plano cartesiano, ¿ok? Vamos con la primera, dice X0, Y20, X0, Y5, 10, 15 y 20. Aquí tengo el primer punto, voy a hacerle con azul. Aquí, y el otro, menos 40 en X y 0 en Y. 0 en Y y menos 10, menos 20, menos 30 y menos 40, me da por acá, ¿ok? Y el gráfico viene de esta naturaleza. Ok. Pregunta, mis queridos chicos, ¿hacia dónde pinta el gráfico? Dame un like si es hacia arriba y un dislike si es hacia abajo. Muy bien, por ahí tengo algunos dislikes. Sí, es hacia abajo chicos, ¿por qué? Porque en la ecuación, o en la inequación original, dice menor o igual, ¿no es cierto? Así que viene pintado hacia abajo. Profe, y si la línea se va al infinito, ¿quiere decir que tengo que pintar hacia abajo hasta el infinito? Pues realmente sí. Ok, si se extendiera la línea, usted tendría que seguir pintando. Pero vamos a ver dónde está la restricción, ¿cierto? Entonces, vamos a ver chicos, dice, ah, la segunda línea. 0 en X, 50 en Y. Vamos a ver, 0 en X, aquí estaba 20, ¿no es cierto? Sí, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 está por aquí arriba. Ok, muy bien. Y el siguiente es 33,3 en X y 0 en Y. Vamos, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 33, más o menos, por ahí. Uno, las dos líneas, por lo menos hemos dicho los dos puntos. ¿No es cierto? Y me queda esto de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿esa línea pinta hacia arriba o hacia abajo, chicos? Pregunta seria. Like hacia arriba, dislike hacia abajo. Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Señorita Satama, ¿pinta hacia arriba o hacia abajo esa línea roja? Hacia arriba. Hacia arriba. Pues no, pinta hacia abajo. Recuerde, usted tiene que ver aquí, si dice menor o igual, entonces pinta hacia abajo. Si es mayor o igual, pinta hacia arriba. ¿Ok? Así que vamos a pintar hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué no pinto lo demás? Porque la restricción me dice que X y Y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿No es cierto? Así que no puedo pintar ni aquí, ni acá, ni acá. Entonces pinto. ¿Cuál entonces es mi zona de influencia, muchachos? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál será? ¿Cuál es mi zona de influencia? Mi zona de influencia. Entonces, lo voy a pintar con este color. Es esto. ¿Cierto? Esto. Esto. Y esto. Es esta figura de aquí. ¿Determinada por qué punto? Por este punto de aquí, que era 0,20. ¿No es cierto? Es el punto de esta línea. Es 0,20. ¿Verdad? Por este punto de aquí, que era el punto de esta otra línea, que es 33,3. Punto y coma cero. ¿Ok? Por este de aquí, que es 0,0. Y por este de aquí, que no sabemos cuál es. ¿Y cómo lo calculamos, señor Carrera, Carlos? Sí, señor. ¿Cómo calculamos este punto? Disculpe. ¿Cómo calculamos este punto? Disculpado, pero responda. Vamos, Carlos. ¿Cómo calculamos este punto? ¿Sí les había explicado? Sí, le dicen. Sí, no se había explicado. No, disculpa. No recuerdo bien. Ok. Pero. ¿Pero? Podría ser. Podría ser. Convirtiendo las ecuaciones en ecuaciones y cambiándole el signo. Convirtiendo las ecuaciones en ecuaciones y encontrando, ¿no es cierto? Haciendo un sistema de ecuaciones y encontrando el punto. Sí, por favor, señor Carrera, dígale al compañero o a la pelada que le esté escribiendo que le deje atender a clases. ¿Se escucha clarito cómo le llegan los mensajes? Ah, sí, le dicen. Es un grupo de familia. Perdón. Ya dígale a su familia que no le ame tanto, entonces. Ok. Entonces, chicos, así vamos. Vamos, menos 0,5x más y, vamos en este caso a ponerle igual a 20, y 1,5x más y es igual a 50. Ok. Yo lo que voy a hacer es hacer el método de suma y resta, para eso voy a cambiar de signo a este. Me va a quedar menos 1... Ah, no, perdón, a este. Me va a quedar 0,5x menos y es igual a 20, y 1,5x más y es igual a 50, x menos 20. Listo. Se van a ir estos dos, 1,5 más 0,5 me da 2x es igual a 30, x es igual a 30 sobre 2. Sí, x es igual a 15. Ok. Tengo el valor de x, que es 15. ¿Qué hago? Reemplazo en cualquiera de los de aquí para obtener. ¿Cuál voy a reemplazar? Se me ocurre en el... Primero. Me quedaría 15 por 0,5 me da 7,5, menos 7,5 más y es igual a 20, y es igual a 27,5. Entonces ya tengo este punto. El punto es 15,27,5. Ese es el punto de arriba, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí nosotros habíamos llegado la clase anterior, ¿no es cierto? Les había dicho, chicos, hasta ahí llegamos, pero ahora tenemos otra situación, otra cosa que no hemos visto en todo este... esta hora de clase, y es esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Esta función. Y esta función les había dicho que es el costo. Yo quiero calcular el costo máximo. Entonces, nosotros tenemos varios puntos que determinan esta región posible, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo puedo coger un punto de aquí y ponerle aquí y me va a funcionar, ¿no es cierto? Le puedo poner un punto de aquí y me va a dar, ¿ok? No puedo poner un punto de acá porque aquí solamente está influenciando la una línea, pero no la otra. Ok, aquí me hacen una pregunta. Me dicen, ¿por qué los signos se eliminan si están los dos menos? De hecho, este es más, sino que como le pasé la línea por encima, no se vio y parecía menos. Pero están más y más, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, yo dije, voy a hacer este y dije, no, mejor este no. Voy a eliminar, voy a multiplicar por menos uno este de aquí. Y por eso esto se hizo positivo, esto se hizo negativo y esto se hizo negativo. Y como está menos y más, se eliminan y ahí solamente me quedan estos de aquí. ¿Ok? ¿Le quedó más claro? Sí, usted puede, ojo, usted puede hacer cualquier método. ¿Ok? Si quiere hacer por determinantes, por cualquier método, usted puede hacerlo. Yo lo hago por el método suma y resta porque es el más sencillo, el más fácil para este tipo de situaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿En dónde me había quedado? Ya. Entonces, yo tengo la región determinada por esos puntos, ¿no es cierto? Ojo, ¿qué es lo que yo voy a usar para reemplazar aquí? Recuerda que yo necesito el costo máximo. ¿Ok? Puede ser ganancia, puede ser lo que sea, pero necesito lo máximo. ¿Ok? Y yo tengo aquí estos puntos. Entonces, yo debo reemplazar cada punto en X y en Y, ¿no es cierto? Aquí 0,20, 0 en X, 20 en Y, y ver de los 4, cuál me sale más conveniente para determinar el costo máximo. ¿Ok? Y eso tengo que hacerlo. Para eso yo tengo los siguientes puntos. 0,0, tengo 0,20, tengo 33,3,0 y tengo 15,27,5. ¿Ok? Con los 4 puntos, recuerda que esto es de X y esto es Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Tengo que reemplazar aquí y ver cuál es el que me cubre la mayor cantidad. Vamos a hacer eso. ¿Ok? Entonces, sería C es igual 200. Este no lo voy a cubrir porque 200 por 0 me da 0, más 70 por 0 me da 0, entonces aquí el costo sería 0. ¿Ok? Eso no lo voy a cubrir. Vamos a ver con el siguiente. 200 por 0, más 70 por 20. ¿Ok? Entonces el costo va a ser igual, 200 por 0 me da 0 y 70 por 20 me da 1,400. ¿Ok? Ya tengo para el primero, este es 1,400. Para el segundo, vamos, costo es igual. 200 por 33,3, más 70 por 0. ¿No es cierto? Y 200 por 33,3 me da 6,660. Más 0 me da 6,660. 70 por 0 me da 0, ¿no? Entonces aquí es 6,660. Y vamos con el último, costo es igual, 200 por 15, más 70 por 27,5. ¿Ok? Y 200 por 15 me da, ¿cuánto me da 200 por 15? Me da 2 por 1, 2,000, 1,000, me da 3,000. 1,000, más 70 por 27,5 me da, como resultado, 1,925. ¿Ok? Entonces el costo va a ser igual a 4,925. ¿Ok? 4,925. Listo. ¿Cuál ha sido el mayor costo en este caso? En este caso, ¿Dónde se presenta el mayor costo? Se presenta dentro del gráfico en esta relación de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Porque ahí me da un costo de 6,660. En relación a los otros que me da 4,900, 1,400 y 0. ¿Ok? Pregunta chicos, ¿Me entendieron? ¿Sí? Ahora, viendo en panorámica chicos, todo esto. ¿Qué es esto? Miren. La próxima clase vamos a entrar ya en ejercicios de aplicación. ¿Ok? En estos últimos 3 minutos les voy a decir esto. La próxima clase vamos a entrar en ejercicios de aplicación. Y los ejercicios son, por ejemplo, ¿no? El costo de producción de un, del producto A y el producto B es 200 dólares por el producto A más 70 dólares por cada producto B producido. ¿Ok? Los 200 por cada producto A y 70 por cada producto B producido. ¿Ok? Y para producir se usan, qué sé yo, algodón y tela. Creo que ya les hice este ejemplo. ¿Ok? Y para el primero, ¿no es cierto? Se usa 300 gramos de algodón y 200 gramos de tela y en el, y bueno, y qué sé yo, no, perdón. 500 gramos de algodón y un kilo de tela. Y en el otro se usan un kilo y medio de tela y, de algodón, perdón, y un kilo de tela. ¿Cuál es el costo de producción de todo? Y etcétera, etcétera. Así son más o menos los ejercicios. El día de mañana vamos a ver eso y vamos a empezar a determinar estas ecuaciones e inequaciones con respecto a ejercicios de aplicación. ¿Ok? Así que les he enseñado el procedimiento para resolver. Ahora, a partir de la próxima clase que será el día martes, vamos a comenzar con ejercicios de aplicación. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, recapitulando. Hasta aquí hemos hecho nosotros ya varias veces, ¿no es cierto? Esto, esto, el gráfico y encontrar el punto donde se cruzan las líneas. ¿Ok? Esto es lo nuevo que hicimos hoy. Aplicar una ecuación para determinar qué punto me interesa. Nada más. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.